Uno de los personajes que más llama la atención en la caricatura de Bluey es su prima Socks, pues como te podrás dar cuenta, el universo de Bluey se conforma por familias de perros que se comportan como humanos, pero en la caricatura vemos que el único personaje que se comporta como un perro normal es Socks. Han salido a la luz muchas teorías sobre esto, una de ellas es por su edad. Socks tiene apenas un año, así que los fans de Bluey han comentado que por eso se comporta de esta manera. Dicen que aún es muy pequeña y le falta crecer para desarrollar más habilidades, pero en realidad creo que esta teoría se equivoca, pues si has visto el episodio Carrera de Bebés, cuando Bluey y el resto de las cachorritas aún estaban en pañales, no se comportaban como perros normales, incluso aprendían a caminar en dos patas. Algo que Socks no sabía hacer y que tardó más tiempo que los demás niños en aprenderlo, así que esta teoría está descartada. La otra teoría que en mi opinión es la más válida es que Socks pueda tener algún tipo de discapacidad, ya sea neurológica o motora, es decir, tiene un retraso en su aprendizaje y por eso su comportamiento es diferente al de otros niños y tarda más en aprender cosas nuevas. Incluso la cama donde duerme es como la de una mascota, no es una cama como la de Bingo o Bluey. Tal vez tú ya has conocido alguna vez un niño o una persona que tiene un comportamiento distinto al resto de la mayoría, que no sabe hablar, que se le dificulta hacer ciertas tareas o que es mucho más difícil para él que aprenda cosas nuevas. Estas personas pueden tener alguna alteración motora o neurológica, que podría ser lo que le pasa a Socks. Entonces, en la caricatura, están representando a este grupo de personas que algunos llaman como personas con capacidades diferentes. En mi opinión, están practicando muy bien la inclusión, pues nos enseñan que estas personas son igual de valiosas que nosotros y no hay por qué tratarlos diferente. Hay que incluirlos. En la caricatura, todos tratan a Socks como cualquier otra persona. No le dan un trato especial, juegan con él como cualquier otro niño, pues saben que tiene que sentirse incluida. Y esto lo tenemos que aprender y emplearlo en la vida real. Otros dicen que Socks podría ser un perro con autismo. Este es un trastorno que afecta el desarrollo cerebral y que altera la forma en como esta persona percibe las cosas, incluyendo la forma de socializar con los demás. Es decir, actúan de una forma un poco diferente y se comunican de una forma distinta. Por eso Socks se comunica con ladridos, se disculpa lamiendo y cuando se enoja, lanza mordidas. Es su forma de comunicarse por ser un perro autista, de acuerdo a esta teoría, pues es su modo de socializar. Así que sí, una vez más, Bluey nos ha dado una lección de inclusión. Aprendimos sobre las personas que tienen capacidades diferentes y los trastornos que existen que pueden alterar nuestro comportamiento. Pero aunque se comporten diferentes, debemos incluirlos y tratarlos por igual, pues todos somos humanos y merecemos la misma tolerancia y respeto.